¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la escudería Renault presenta en Australia la decoración final de su RC20 y bueno, como sabemos, el amarillo y el negro vuelven a ser los protagonistas y bueno, hablemos un poco de aquello después de aparecer los test pretemporada con un monoplaza que presentaba una decoración de camuflaje completamente color negro Renault F1 Team ha decidido mostrar lo que será su verdadero diseño para esta nueva temporada 2020 antes de arrancar la primera carrera del mundial en el Gran Premio de Australia bueno, tal y como era de esperar, el nuevo modelo RC20 de la escuadra gala mantendrá la línea que han seguido los últimos monoplazas de la escudería francesa con el color negro y amarillo los cuales seguirán siendo los predominantes más allá de algunos toques blancos o azules que tienen los patrocinadores del equipo con domicilio en Enstone bueno, y además tienen un nuevo patrocinador, DP World y bueno, aprovechando el dicho evento, Renault dio a conocer a su nuevo auspiciador principal, DP World y como dice acá, estamos encantados y honrados de dar la bienvenida a DP World, a la familia Renault es una colaboración extremadamente interesante y emocionante en varias áreas y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao